Hola mis corazones azules, pues que les cuento mis corazones, el día 2 me operan, me van a hacer una endoscopía en donde me van a suturar las venas varices que tengo en el estomago. Estoy contenta porque Dios me ha dado la oportunidad de seguir aquí con ustedes y espero que me la siga dando, así que por ahí una oración por la abuela si pueden, se los agradecería mucho. Yo aquí descansando ya estoy desesperada porque quisiera ya poderme poner a hacer videos, pero por el momento no puedo, solo he subido shorts, así que les encargo que le den una visitadita por favor, solo váyanse a la sección de shorts y ahí están todos los que he subido últimamente. Estoy aquí en el puesto de mi marido Don Henry que aquí vendemos en el portón de mi casa que es su casa, de ustedes y pues por más que le digo que ya no abra, él sigue haciendo esta bella labor, porque pues le gusta ganarse un dinerito más. Él es pensionado, así que bendito sea Dios, pues la comida la tenemos segura y también para los gastos, pero siempre ha sido un hombre muy trabajador y le gusta hacer cosas para ganar dinero. Pues yo estoy ya mucho mejor, muchas gracias a los que han preguntado en mi privado, sigo mejor, pero sí estoy muy debilitada, por ese motivo no he podido hacerles, como les digo, videos nuevos, pero ya próximamente con el favor de Dios y esperando que todo salga bien, pues me pondré a trabajar porque ya me urge compartirles contenido nuevo. Muchísimas gracias por no abandonarme y por seguir aquí conmigo. Dios me los bendiga a todos mis corazones azules. Gracias. Gracias.